Ahí lo trae Está viendo Ahí está Ahí está Está cantando Tite el drag ¿Tiene el nato? ¿Tiene el nato? ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Dú, ese es un bale, bro. ¿Qué pasó? ¡Ah! No, 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 no. ¿Qué dices? Los piezas están detrás de ti. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡In it goes! ¡Catch and release, babe! ¡Suscríbete!